Quiero ver uno de esos perros pequeños arreglados y uno pequeño cargando bolsas como los de Paris Hilton. Tengo uno de esos. Tengo un perro sin pelo. ¡Oh, sí! Villalobos no existiría sin toda la gente que dona su tiempo para ayudarnos. A veces son desconocidos, pero en este caso es mi amigo Kuz. Kuz hace videos y se ofreció a ayudarnos gratis. Marcelo y yo empezamos a enseñarle a Outlaw que trajera una cerveza. Así que la tomaba y la traía. Uno de los productos que queremos destacar es una cerveza para perros que no tiene alcohol y sabe a carne. Y según todos los perros a los que les pregunté, es deliciosa. Por eso se vende mucho. Harás que en el comercial tome su propia cerveza y te lo traiga. O a Marcel, que le lleve a Marcel su cerveza. Así que pensamos que sería fantástico si pudiéramos entrenar al perro de Marcel, Outlaw, para que tome una de las botellas de cerveza y se la lleve como si quisiera que se la abriera. Muy bien. Ven acá. ¿Puedes levantarla? Tómala. ¡Buen chico! Levántala. Hasta ahora entrenarlo fue... divertido. No. Levántala. ¡Levántala! ¡No! ¡No! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Maldición! ¡No para de agitar la cerveza! ¿Qué estás haciendo? Encontré a Outlaw en Austin, Texas. Por eso lo llamé así. Lo tengo hace unos siete años. Pero últimamente noté que está muy terco. La verdad no entiendo por qué lo hace. Así que espero que con el tiempo deje de hacerlo y vuelva a escuchar. Tranquilo. Oh. Mírame. Tranquilo. Buen chico. ¿Ves? Es por eso que dije que lo quería acá. Ah. Ah. Eran muchas cosas al mismo tiempo. Así que tratamos de hacerlo en pequeñas partes para que fuera más fácil para él. ¡Ey! Sentado. Espera. Tranquilo. Empieza así. Mírame. Tendremos que trabajar en esto. Ven acá. Tranquilo. Ven acá. Ven acá. Tranquilo. Espera. Espera. Tranquilo. Bien. Tómala. Tranquilo. Levántala. Buen chico. Cuando levantaba la botella, cuando le decía que la levantara, le daba un premio. Y luego de hacerlo, hacía que me trajera la botella y le volvía a dar un premio. Y una vez que completaba esos pasos casi a la perfección, recién ahí le decía que me trajera la botella. Y sabía que le daría un premio si lo hacía. Sí. Tráela. Y bien la levanto. Oh, no. Tráela. Tráela. Déjame verla. Tráela. Buen chico. Sí, eso es. Sí, Outlaw. Buen chico. Marcel tiene más tacto con Outlaw, así que dejaré que él lo entrene mientras filmamos otras partes. Ven acá. Dame un abrazo. Espera. Espera. No estaciones. Es una carretera. Marcel trabajó con muchos perros. Entrenó a Outlaw a la perfección por mucho tiempo cuando viajaba con ellos. Ahora le cuesta un poco. Bueno, veremos si me puede prestar atención y... Soy mucho más cariñosa con los perros y los trato como bebés, más que Marcel. Hola. Lo que significa que mis perros se portan mal y los suyos no. Vamos. Acá mismo. Conmigo. Conmigo. Buen chico. Ven acá. Acá mismo. No, señor. No, Outlaw, no te atrevas. Ven acá. Entrenar a Outlaw fue difícil. Fue mucho más difícil de lo que imaginaba. Supongo que tendremos que ver qué pasa. Oye, pondré esto acá arriba y le diré que tome la cerveza. ¿Bien? Correcto. Sí, no estar en la toma. Acostado. No, está bien. Acostado. Buen chico. Tranquilo. Tráemela. Tráela. Por acá. Tírala. 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 No. Acá, pon eso. No. Outlaw, basta. No. Hoy me pude dar cuenta de cuál es el mayor problema de Outlaw. Es Mariah. Ay, ay, ay. Desde que Mariah y yo vivimos juntos, todo el trabajo que hice con Outlaw, todo el entrenamiento que hice, desapareció. Tráemela. Tráemela. Déjame verla. Acá mismo. Outlaw, acá. Ven acá. Acá mismo. No. Déjalo. Mira, ¿qué es esto? ¿Quieres un premio? Eso fue tan... Espera, espera. Creo que no lograremos que Outlaw haga el truco completo de una sola vez. Pero tal vez si lo hacemos en partes, podemos hacer algo con todo eso. Espera. La gente pensará que esto tiene crack. De acuerdo. Eso no salió tan fácil como Marcel quería, pero por suerte podemos hacer algo con lo que tenemos. Gracias, mi amor. Eres tan mala. No soy muy optimista en cuanto a que Outlaw vuelva a ser un perro perfectamente entrenado. ¡Gamos! No soy tan mala. No soy tan mala. Gracias por ver el video.